Te informo que Andrea Pérez, la Barbie de Buenos Días, dice que su nariz no es ópera, es totalmente natural. Vamos a ver. Ahí parece forky. Mucha gente a veces comenta en la red y dice que estás como un poquito subida de peso. ¿Es cierto? Bueno, no, para nada. Sí, todo igual. Todo igual, incluso yo hago mucho ejercicio, pero la tele no me favorece. Yo soy voluntosa. A mí me da risa a veces la gente me ve en la calle y me dice, pero usted es la que sale en la tele. Usted sí está delgadita, porque en la tele se ve bien gorda. ¿Se operaría Andrea o se quitaría? Yo no operaría o me quitaría. Si tienes mucho de acá, te quieres quitar. Hay unas que se quieren quitar mucho de acá y otras que se quieren poner. ¿Cómo? Nada, no. ¿La naricita es de Andrea? Claro, tócamela. Aguadita. Aguadita, 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 aguadita. Los brazos duras. Sí, ¿ah? Sí. O sea, que a Andrea no se haría nada. No, así estoy bien. Ay, pero estaba rico, la canción estaba rica. Oye, pero no entendí la foto que estaba antes. Eso no. Perdóname, pero esa naricita parece un poquitito retocada, mana. Bueno, igual la agarraron en un malangulo. Un poquito allá. O sea, puede ser que todavía no existía el contour. Puede ser también. No estaba tirando contour. Entonces ahora está tirando contour. Ingrid, Ingrid. Ingrid, Ingrid. Ingrid.